¿Querían más Shoujo? Pues no se preocupen, Distrito Manga los tiene cubiertos. Revisemos el estreno del mes de abril, también una de las series más recientes entre su salida en Japón y su salida de aquí en México, el debut de Anashin en el país, una historia de almas gemelas. Volvemos con los estrenos de Distrito Manga, yo ya tenía muchas ganas de revisarlos, ya que este es el primer estreno que reviso justo después del ajuste de precios, así que me interesaba bastante ver si habían mejorado o empeorado en algunos puntos, así que vámonos a revisar directamente la edición. Primero que nada, tenemos aquí la portada, y no voy a mentir, durante mucho tiempo yo creí que esta persona de aquí era la protagonista de la obra, pero no, es el chico, el interés romántico, así es, yo pensé que era una mujer, pero no, es simplemente un sujeto muy hermoso. En fin, ahí lo tenemos en la parte del centro, que abarca básicamente el 90% del espacio, ya de fondo tenemos un rosado muy bonito, que va a combinar perfectamente con el resto de la paleta de colores de su outfit. Por encima tenemos el título, una historia de almas gemelas, me gusta mucho esta distribución, le da un suficiente parecido a lo que tuvimos en Japón. Después aquí, en la parte de la derecha, tenemos el número del volumen, junto con el título del volumen, Tú eres de quien me voy a enamorar, y concluimos en la parte de abajo, con el crédito a la autora, Anashin, junto con el logo de Distrito Manga. En la parte de atrás tenemos la sinopsis de la historia, junto con una de las frases que se dicen adentro. También tenemos aquí, ya de cuerpo completo, al buen Yori, y ya después, abajo a la derecha, nos encontramos el sello de Distrito Manga, lo califican como un manga de romance. Para las pestañas, primero en la posterior, nos vamos a encontrar el mensaje de Anashin, la vemos representada con un zapato, quiero creer por ahí que es un sneakerhead, tal vez, no sé. Y pues bien, nada más nos comenta de que otra vez terminó con un chico en la portada, por si quedaba algún tipo de duda, y que se va a esforzar mucho con este nuevo inicio, porque cree que es una serie que va a presentar más retos que sus series anteriores. Y en la parte de abajo tenemos las redes sociales de Penguin Libros y de Distrito Manga. Mientras que en la pestaña posterior, no tenemos prácticamente nada, nada más el pequeño degradado que tenemos en la parte del fondo de este lado. Vámonos a la parte del lomo, un poquito más sencillo de lo que ya hemos visto por parte del editorial. Aquí nada más tenemos el título de la obra, el número del volumen, el nombre de la autora y el logo de Distrito Manga. No me molesta del todo, nada más si se ve un poquito opacado por los demás. Y mucho ojo que Distrito Manga supo solucionar el problema que teníamos con los lomos, porque habían estado llegando sin doblar correctamente. Aquí ya podemos encontrarnos que es un doblez prácticamente milimétrico. Vean nada más esto, todo va donde debe de estar, y se siente incluso hasta robusto el tomo, debido a lo bien puesta que está esta sobrecubierta. Está tan bien puesta que incluso cuesta hasta retirarla. Vean nada más lo apretada que está. Pero en fin, aquí nos vamos a encontrar la edición interior, que esto también merece su respectivo aplauso. Lo tenemos todo en blanco, con un acabado brillante y de muy buena calidad. Es muy gruesa esta parte de la portada de adentro. A diferencia de otras editoriales, que dejan esto un poquito más blando, ya que se confían por completo en la sobrecubierta. Y pues aquí nos dice la autora que esto es para pintar. Y no sé si se pueda del todo, por lo mismo que les digo que trae el acabado brillante. Así que bueno, si quieren darle una intentada, háganlo. En la parte de atrás tenemos otra vez a nuestro buen Yori despidiéndose. Y finalmente también la parte del lomo va a cambiar un poquito. Una edición interior muy pulcra, muy bien cuidada. Siempre ha sido uno de los destacables de Distrito Manga. Desafortunadamente, todo tiene que estar balanceado. Distrito Manga no es una editorial que nos dé regalos en los tomos número uno. Así que aquí no vamos a tener absolutamente nada. Afortunadamente, parece que en el futuro eso va a empezar a cambiar. Los siguientes estrenos, como Skippy Loafer o Alita, sí van a incluir respectivos extras en los tomos uno. Así que supongo que este simplemente tuvo la mala suerte de no incluirlo. Y ahora sí, a lo que más me causaba interés, vamos a hablar un poquito acerca de la producción editorial. Primero que nada, siguen trabajando con impresoras Tauro. Aunque es cierto que ellos no son más que los que entregan el producto final. Tanto la maquetación como todo lo demás viene directamente desde España. Ya en cuanto al gramaje y la calidad de las hojas, pues tenemos todavía un gramaje alto. Se sienten muy rígidas, más rígidas de lo que solemos encontrar en otros mangas. Es cierto que ya presentan un poquito de transparencia, pero ni de cerca lo que tenemos en otras editoriales. El blanco sigue siendo bastante brillante. La hoja se sigue sintiendo bastante rígida. Ya no tenemos esta suavidad que se tenía antes. Supongo que por un cambio de materia prima. Así que bueno, ahí tenemos la realidad del Distrito Manga actualmente. En cuanto a materiales, en cuanto a producción, siguen estando por encima de la mayoría de los mangas que salen al mercado actualmente. Sin embargo, es cierto que sí se nota todavía la disminución de calidad con respecto a sus antiguos mangas. Y ya en cuanto a la traducción, pues también tengo ahí mis puntos negativos. Después de todo, tenemos una adaptación. Esto no fue traducido aquí en México, sino que se utilizó la traducción en español de España. Y se trató de adaptar lo más posible. No nos encontramos ningún vosotros, ni nada de ese estilo. Lo que sí nos encontramos son expresiones más comunes allá en España, que aquí en México. Como eso de ser un ligón, aquí no se dice mucho. O cosas como el venga ya, que tampoco se utiliza coloquialmente aquí. Pero pues bueno, esos ya son gajes al tener una relocalización después de la primera traducción. Muy bien, pues vámonos entonces a platicar un poquito de qué trata esta historia, porque tomó un camino un tanto diferente al que yo esperaba. Tiene mucho que ver con la portada. Ahorita les explico. Aquí vamos a seguir la historia de Yuki Honda, una chica de 20 años viviendo en la extravagante ciudad de Tokio. Ella es de un pueblo rural y vino a la ciudad a estudiar la universidad. Ya es su segundo año aquí. Por lo que esta ilusión de la chica de pueblo conquistando la gran ciudad, pues ya se está evaporando y la realidad la empieza a alcanzar. Actualmente también tiene un trabajo de medio tiempo, por lo que entre eso y la escuela no es capaz de encontrar tiempo para ella. Y eso es precisamente lo que la hace sentir mal. Está triste porque de momento lo que anhela es vivir un amor verdadero. En otras palabras, encontrar a su alma gemela. Esta inquietud va a hacer que tomen algunas decisiones un tanto apresuradas que van a marcar más o menos el tono de la serie. Su primer intento por encontrar el amor es ir con una amiga a un antro, porque popularmente eso es lo que la gente de su edad hace. Pero esto le va a servir más que nada para definir qué es lo que no quiere en una relación. Durante toda la noche se va a sentir abrumada por la cantidad de chicos que la van a abordar y la gota que va a derramar el vaso va a ser este sujeto de aquí, mal encarado y misterioso, quien le va a dar una perspectiva diferente de lo que está haciendo en este momento. Resulta que mi compadre ya iba medio pasado de copitas, así que el filtro de la empatía ya lo había dejado de lado hace un rato. Y se la va a cantar derecho. Le dice a Yuki que lo que está haciendo no es más que pescar hombres, lo que le sienta mal a la chica, porque ella venía con una intención un tanto más inocente a este lugar, así que toma una decisión. Es cierto que está en busca de una pareja, pero eso no significa que esté dispuesta a recibir a cualquier hombre que la busque, así que va a dar por terminada la noche, no sin antes estar consolando un rato a quien ahora sabemos que se llama Iori, porque pues ya le estaba haciendo daño todo el alcohol que se había tomado, y parece que este gesto de cuidarlo sí marcó al chico, porque en la madrugada de ese mismo día va a llamar a Yuki para pedirle perdón por haberle dicho eso de pescar hombres, y en esta llamada es donde se va a dar inicio a la trama. Yuki empieza a ponerle más atención a lo que le fue diciendo en la noche, y conforme se le explica el joven, se da cuenta de que lo que buscaba era advertirle de los peligros de salir a buscar pareja en lugares como esos, nada más que como estaba borracho no pudo explicárselo bien, afortunadamente ya está mejor, y le comenta a la chica que su amiga le dijo que Yuki estaba buscando a su alma gemela, por lo que él está dispuesto a ayudarla a encontrarla, como agradecimiento por haberlo cuidado esa noche, y pues Yuki va a tomar la oportunidad, porque quiere conocer a alguien que en verdad le guste, y quiere que sea algo significativo, ya que solo conseguir chicos para no sentirse sola no es algo que quiera hacer, y así es como se da inicio a esta historia, a partir de aquí Yuki va a empezar a salir con Yori, y lo va a ir conociendo mejor, resulta que es alguien bastante atento y considerado, pero él no es el interés amoroso, al menos no de momento, recuerden que él solamente le va a ayudar a encontrar a su alma gemela, por lo que lo vamos a ver organizando citas para la chica, y así se va a ir desenvolviendo la historia, Yuki va a ir conociendo chicos, y va a empezar a entender un poquito de cómo funciona esto de las reuniones sociales, porque como les comentaba, ya tenía más de dos años que no salía con nadie, y con estas primeras veces, es como nosotros vamos a ir descubriendo un poco de cómo piensa la chica, por ejemplo, ella ahorita es considerablemente inocente, después de todo es una muchacha de 20 años, y ya se siente lo suficientemente grande, como para tener un amor de verdad, entre comillas, pero también aún es muy joven, y no suele ser buena percibiendo las intenciones de los demás, eso es precisamente lo que le va a tocar a Yori, el chico va a empezar a adoptar una actitud protectora con ella, para evitar que la vida real le pegue de lleno en la cara, tratando de que vaya poquito a poquito, entendiendo lo duro que puede ser enamorarse de alguien a esta edad, el joven va a ser tan considerado con ella, que la chica va a empezar a entrar en confianza, contándole cosas como lo enamorada que estaba de un chico en la secundaria, pero que jamás logró concretar nada con él, por la incertidumbre de si a ella también le gustaba a él o no, así que desde aquí podemos ver que siempre fue un tanto insegura con este tema, mientras que por el lado de Yori, no sabemos mucho, solo que vive solo, y parece ser el hombre perfecto, cocina, trabaja mucho, es súper responsable, tiene todo ordenadito en su departamento, es tan perfecto que Yuki parece empezar a caer en su encanto, ya para el final de este volumen, pero se lo dejaremos para después, como les dije al principio, yo pensé que el tono de la historia iba a ser algo un poquito más serio, más que nada porque todo este tiempo, creí que la de la portada era la protagonista, y me daba la sensación de que era una chica más decidida y consciente de lo que quería, sin embargo, al final tenemos la historia de una muchacha, que está dando los primeros pasos en el ajetreado mundo del amor juvenil, cuya ansia por ser amada, la hubiese llevado por un camino un tanto indeseable, si no fuera por el buen Yori, que de momento se ve como un buen muchacho, no voy a juzgar a nadie hoy, además no tengo problema con el tono que terminó teniendo la historia, creo que ver el crecimiento de Yuki va a ser muy entretenido, y va a dar hasta gusto, verla ser más segura de sí misma, como ya demostró que puede serlo, al decidir que no va a aceptar a cualquier mamarracho que se le acerque, supongo que la moraleja sigue siendo, no juzguen a un manga por su portada. Pero bueno, eso ha sido todo, por parte de una historia de almas gemelas, de los últimos tres shoujo que ha sacado Distrito Manga, este es el segundo que más me gustó, el primero siendo en la hermosa luna crepuscular, y el tercero siendo más allá del amor, siento que este se encuentra bastante bien a la mitad de esos dos, en cuanto a temática, en cuanto a tono, y en cuanto al tipo de amor que quieren demostrar, pero hey, esa es solamente mi percepción, déjenme en los comentarios, qué opinan ustedes, de lo que ha estado trayendo Distrito Manga últimamente, y pues, hasta ahí, la vamos a dejar el día de hoy, espero que les haya gustado esta review, ya saben que mi nombre fue Miguel Solís, y nos vemos, hasta el próximo video.